hola familia iniciamos con un nuevo vídeo y hoy nos venimos por acá acá a visitar a esta bella familia y ya paola ya está adelante no puede levantar el pie ay papito le cuesta ellos luchan por pasarle por acá porque aquí descanso un poco porque ese sillón es muy caliente y aquí me pego un poco más de aire como han estado cuéntenme por ahí vamos gracias abligido un poco primero por la luz porque creo que se cayó un tramo allá abligido por la luz porque mire pues nosotros pagábamos 93 lo más caro 97 pero mire hoy 205 me vino de luz y así les viene a todos cargados del recibo no sólo a mí eso es lo que más me preocupaba de la comida no porque bendito sea dios y a ustedes a la hermana mireya pues he tenido que comer sí pero no hemos salido a ver qué conseguimos porque como primero se enfermó el patojo del catarro después mi señora y atrás voy yo y Augusto dónde está para que la gente sepa ahorita está trabajando si no gana mucho 50 o 60 que sale creo que le paga en el día y trabaja la mañana hasta las 4 de la tarde ahorita y por las 12 va a venir a almorzar así es otro dolor bueno no la tenemos lo tenemos mal ahorita verdad bendito sea dios pero ese es el único problema que tenemos es el de la luz y otro problema que tenemos se nos está terminando el gas ya lo tenemos para comprar ese es el clavo de los muchachos esta serie la cosa no pues sí así es sí bueno que pasa pues como dijo mi esposo todo se va solucionando poco a poco pero mi patojo está muy enfermo él está enfermo bastante que le pasó dice que comenzó a botar el pelo así por puños pero no poquito no que bastante y le salieron unas cosas así como que fueran pecas cuando uno le sale cosas blancas pero a él en toda la cabeza ya las tiene ya una la tiene así otra pequeñas pero ya se le llenó toda la cabeza de eso como hongo o qué pero no están no están no están vivas no están vivas no están vivas sólo así se le cayó todo el pelo y así los pedazos mire así quizás quizás yo se lo como dicen que yo se lo se lo se lo que yo va y se ha llegado el pelo por lo tanto que el 8 jajaja jajaja yo seguido le decía decía que bonito pero si no quería quitárselo pero se fue a entregar los cuadernos ya los últimos y le dijo la señora pues ya ganaste el año mijo gracias a dios ya vas para arriba le dijo pero cuando le hizo así porque no te has quitado el pelo poco le quedó a la señora se lo mandó a quitar así pelón pelón de una vez pero tiene bastantes como cuando uno le sale granos pero no son granos no solo queda el parche escoles solo quedan los parches blancos ahí un problema como dice ya la señora no será esta enfermedad que dice la leucemia eso si no lo sé le dije yo espero un dios que no y que sea mejor otra enfermedad que se pueda curar no es que la leucemia pues no sé cómo comenzará la enfermedad pero yo que sepa comienza primero interno va interno interno y la calle del pelo quizás con las quimios que le hacen creo yo que le hacen quimio en eso bueno tengo entendido la mayoría bota el pelo con las quimioterapia pero ya es un proceso ya en medio del proceso pero no es que uno no sabe yo me preocupo por el verdad porque que puedo hacerle yo no tengo ni dinero pero yo te voy a llevar a una clínica que te examinen a ver qué es lo que pasa si es algún hongo 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 sí pero yo digo yo digo don Isaías si fuera hongo no las tuviera vivas si hongo yo se las toco bien solo pelito chiquito pero se le cae los pedazos así se le cae todo el pelito pero vaya si quiere romper el pelo pero el no se le cayó todo todo se le cayó ya porque el poquito le quitaron ya el poquito que tenia ya no tiene pelo pero esta malo que sera saber no sabemos no y tiene miedo que sea el que dijo el cáncer que viene el cáncer el principio del cáncer el principio del cáncer el principio del cáncer esa enfermedad no no eso no creo que sea esa leucemia los mata ni solo si yo he oido que dicen que unos hasta vomitan sangre de eso la leucemia ay dios lo mucho que lo mucho que no tuviera el activo tampoco no pudiera trabajar no ya estuviera internado porque eso los tira al suelo eh volencia dice que le agarra solo volencia volencia le agarra dice ah cuando trabaja bastante en el suelo le da volencia dice pero se le pasa ajá ajá no esta yo le pregunto que sentís que tenes no siento nada me dice solo volencia me han agarrado pero no bastante me dice ajá y ahí no dejó de comer bastante si porque esta delgado ah esta bastante delgado porque ya no come igual ajá pues antes si nos daba gusto yo le decía a mi esposa dale de comer dale de comer que se llene pero hoy a que se le ponga suficiente no no come igual ajá tal vez por sus penas porque como va a dar preocupaciones uno mismo a veces se pone las preocupaciones verdad pero yo siento que si esta mal pero no se que es lo que tiene ajá si si lo vuelan a ver mi esposa lo puede llevar si ustedes gustan ya vamos a ir a verlo ajá vamos a ir a verlo para ahí me mando unas fotos si ajá pero lo vamos a ir a ver para que ahí puedan como que esta malito de aquel de chipilin se mira va ajá ajá si se mira bueno entonces le vamos a entregar ahorita 200 quexales no ha comprado las pastillas todavía no hermano ya solo 3 tengo ya me estoy lleno si me da pastillas va y una cosa es que no puedo dejar de tomarla porque si no tomo se me tapan ahí hay 200 para la luz muchas gracias yo lo vendría por y le vamos a dar 200 mas 200 mas para cuanto vale para las pastillas y para pues las pastillas pues no no son tan caras ajá va entonces para las pastillas y para el el gas ay muchísimo ya que no tiene gas que dios los bendiga oye porque sin eso no cocinamos la verdad dios los bendiga pero eso dios los bendiga que dios las proteja doña mireita a eso iba a decir yo a eso iba a decir eso no es de nosotros dios que las bendiga mamá por preocuparse por nosotros gracias que dios le eche muchas bendiciones a usted y a su familia también efectivamente estamos muy agradecidos primero con dios y segundo en lugar a ella verdad porque no nos en primer lugar no nos ha dejado aguantar hambre y ahora pues se ha preocupado por mi luz y por mi gas que dios la bendiga y que la llene de muchas bendiciones estoy seguro que el señor la va a bendecir de una manera muy especial a ella por ser tan bondadosa en este mundo bendito sea dios digo así que en este mundo porque no solo a mi me ayuda sino que ayuda a varios verdad que dios te bendiga mamadita por eso y esta laburita siempre agradecida gracias es que estamos afligidos estamos afligidos con el patoje y también con lo de la luz verdad porque sin eso nos cortan la luz si mira ya hay una señora ya le cortaron la luz ay dios dos meses si si a los dos meses aquí si y se queda uno sin luz y uno aquí sin luz no ya está acostumbrado a la luz con candela no se alumbra nada y se gasta más si bueno vamos a ver entonces al patoje a ver como que está si gracias por favor bueno por aquí venimos ya a buscar a Augusto por aquí por aquí por aquí donde está trabajando me llevo en carrera no ya me he salido ya me he visto ya me he visto ya me lo he mostrado buenos días o buenas tardes buenos días casi buenas tardes como estas? ay bendito sea dios se ve delgado no estas comiendo pues? la verdad estoy malo estas malo? estoy enfermo que tenes? se me esta cayendo mi pelo todo ah esa es la aflicion es la aflicion que yo tengo la verdad señales son pálidos los mira ellos si mire mire ajá mire este bastante esparche y no tiene vivo no no mire nada mire no tiene vivo mire 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 y todo esto no lo tenía mire 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 un poquito más como estas en el trabajo? como te va? aqui ah bendito sea dios si poco a poco gracias a dios me salio este trabajo que sea ganando poco pero ahi voy superando algo va? si algo Bendito sea Dios ¿Te gusta el trabajito? Sí, la verdad sí me gusta Me gusta echarle ganas No es muy matado No, la verdad no Ahorita a postear vamos Ah, a postear Sí, pues Está bueno, entonces Aquí te venimos a ver Para ver cómo es que estaba El asunto Y sí Tienes todo el pelo Si te quiere caer Ya se le cayó bastante Cada pelo que tiene ahí Cada ruedita se le cayó todo Bueno, ahí comenten Las personas que van a ver este video Que creen que es lo que Augusto Puede tener en su cabecita En verdad y Pues No te han dicho No te han dicho Que puede ser Augusto La verdad Me dijeron que era Leucemia Punto de leucemia Punto de leucemia Pero como la gente La gente Le puede ver Una cosita a uno Y le dice Sí, puede ser Ahí solamente Yendo al doctor Haciéndose exámenes Para que los doctores Le digan En realidad Que tiene La sangre Y todo Sí, pues Y yo que tanto Te chuleaba el pelo Y te tocó Pero me va a salir Decir Primero Primeramente Dios Me va a salir Hermoso El pelo de este Augusto Y ahora Sí Me agarraba el pelo En cuanto yo tenía Bastante mi pelo Me lo agarraba Y aquí me quedaban Los pelos Pelaje Vamos Bueno Primero Dios Que Alguien nos pueda apoyar Para llevarte A chequeo médico Y que te puedan dar Un buen diagnóstico ¿Cuándo te lo quitaste? ¿Cuándo comenzó eso? Ah Ya tiene Más de un mes Más de un mes Más de un mes ¿Y por qué no nos había dicho Antes? Porque tenía Solo un cuentecito Así chiquitillito Mire Un parche Solo un parche Solo un parche blanco A ver Porque me salió Ese lunar No Ustedes no han tenido Lunares así Le dije yo ¿Qué será eso? Pero en eso Mamá mire Me decía Mamá mire Ando se bañaba Mire Y ya me Le dije Y ahí se juegan Le hacen entregar Sus cuadernos Lo mandaron A peluñar Mire cuantos Y ya tenía Grande peluñe Si Después de que venimos No va a chulear Se lo estaba enseguida Desde ahí Te empezó a caer Te lo jie No fue mi intención Disculpa Bueno A trabajar Pues no te van a Esa es enfermedad Andate Andate No tengo pena Ahí va el patojón El agua Ya está suyo También Muy bueno Es tuyo Ah Bueno Entonces Así está Bueno Bueno Saber que es lo que tendrá Yo estaba viendo si me lo llevaba mañana Para el centro de salud Para ver que es lo que tiene Hasta le hicieron un examen de sangre Sí Porque El día domingo No vi yo Se estoy aquí Sí Se le cae así por Por pocos Por poquito Vamos a ver si lo llevamos Porque todos se me avisan Va Y lo que hago Yo por eso Que me ayudante Y Vaya gracias Vaya gracias No quieren No quieren Es que mire Pues le hablaron Por ti Pero si el señor Tiene que hacer Si el señor Quiere que picar Sacarte Ahí va Y lo ayude O sea que Augusto no se queda Solo en un lado O anda viendo En que le ayuda Ahí también Escola en todo Y ahora dice Es cuando es de trabajo Bien como dicen Acomedido O sea Y ayer dice Que le dijo Descansar tu rato Por allá Hace jueves Como hay leña seca Mamá me dijo Fíjese Me dijo Yo le llevo Intensión A la señora Ligerito Medio fresco Me dijo Y hubiera Me dio Agradecida Sí Ay sí Nos va a dejar Ese nos va a dejar Bien empolvados Ay no Ya está Ya está La polvazón Ya Está Despacio papá Despacio papá Que aquí Habemos humanos Que pasan A veces Pasan Arreado Los ingratos Los carros Y nos tiran Una polvazón Tremenda Cuidado Cuidado Ahí está Ahí está Aguado Cuidado Pero No echa mucho Es que va un poco Un poco despacio Hay unos Hay unos Que venimos Nosotros A veces Bien cargados Con las cosas Unos carros Unos carros Pasan Unos carros Unos carros Que usted viera Y un queso Todo eso Me tiene Así todo A grandes Polvazones Eso se los traga A unos Algun día Tendremos carros Nosotros también Y ya no vamos A sufrir Ya no vamos A sufrir Todo esto Ya con carro Uno Ya se cierra Los vidrios Ya vamos A tener carro Ya 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 A tener carro Dice Uchi Paola Un carro Cuidado Esas patrojas Quieren De moto Quieren Muchachos De moto Y que tengan Carro Va Mi hija Mi hija Que No viste al muchacho Como le hacía Ya tenía carritos Usted Pero ya se ve bien Ya se ve bastante mejor Va Yo Ajá Ah no Si ahora Esta tiene más ánimo De hablar No Si ahora ya me pongo Pila Así Y allá ando Viendo A ver Que hago Porque Lo que me afectaba Era Ernesto Pero ya le bajó Ya me bajó Ya no tengo nada Gracias a Dios La leche La lechita Igual que el abuelo Que el que la lechita Le quita Le quita el dolor Ay que dolor Ya acabó La leche Es un gran alimento Ay gracias a Dios Me tomo un vaso De leche Ay que raro Si Me tomo un vaso De avena Pero así Cruda Ay ya Ajá Sí Para la gastritis Es buena la avena Ajá Para alguna infección Viene buena Sí Allá es buena Allá vienen otros camiones Vámonos mejor allá Vámonos subiendo Para los aliados Eso sí vienen Y allá viene otro Miren Viene uno de aquí Viene uno de allá Viene allá también Ay ven Qué lindo Aquí nos van a mandar Eso sí Bien Por vas nos van a mandar Esto es ingrato A bañar Bueno Entonces vamos a llegar Al final de este video Y nos vemos Hasta la próxima